Bienvenidos y bienvenidas al módulo Customer Experience o Experiencia del Cliente, Aplicación y Beneficios en las Empresas, que pertenece al curso Customer Experience en un Contexto Digital. Al finalizar el curso, el participante podrá diseñar un informe de la situación actual, un ASIS de un proceso de interacción de un cliente con la empresa, utilizando los conceptos de experiencia del cliente, voz del cliente y casos de otras empresas que han aplicado CX. Los temas que aprenderás serán, Introducción al Customer Experience, Hablando del Employee Experience, POC, Conociendo la Voz del Cliente, Evaluando el ROI de la experiencia del cliente, Aplicación de Customer Experience, Castos Reales y finalmente veremos las recomendaciones para la implementación. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones constantes, basadas en dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica, cada una de ellas con sus respectivas actividades. La evaluación teórica está conformada por un foro formativo que vale el 10% de la nota, el control de lectura 1, que vale el 15%, y el control de lectura 2, que equivale al 25%. Por otro lado, la evaluación práctica consiste en la elaboración de un producto académico colaborativo, en el que se aplicará lo aprendido, teniendo así el 50% de la nota. Sobre la calificación final del módulo, será de la siguiente manera. La evaluación teórica y la evaluación práctica tendrán un peso de 50% cada uno, y la fórmula de la evaluación final de la asignatura será la sumatoria de ambas. Antes de comenzar este curso, respóndete lo siguiente. En el Perú, ¿consideras que se aplica correctamente Customer Experience?